¡Suscríbete al canal! ¡Mega Lucario, corrijo! Bueno, aquí se ve Jaulucha, vienen otros Pokémon, ¿no? Generalmente verán Pokémon de tipo Lucha en esta expansión Y... Ah, bueno, y Hirakrush también, junto con su Mega Evolución Así que vamos a ver si probamos suerte Y recuerden que si van a comprar una caja de sobres Que tenga este sello O que venga sellada la caja Porque a veces vienen ordeñadas Como ya se habrán dado cuenta a lo mejor Con alguno que otro maleante que les vende cajas Y bueno, esta la mandé a traer Fueron de las que nos sobran en la liga Voy a ver qué tal viene esta caja Vamos a hacer un corte aquí Vamos a abrir esta cosa Lo que yo ando buscando en esta caja Es una... Corrina Full Art O... O un Lucario Porque quiero armar un deck Tipo Lucha Eh... Bueno, les muestro la caja ya Se ve chula, ¿verdad? Miren un... Tarantum Vamos a abrirla Vamos a sacar Los sobres Tengo un amigo que Dice que Los sobres de hasta atrás Son los que tienen A las cartas Full Art Eh... Vamos a ver si Se cumple en esta ocasión Aquella regla Aunque por experiencia Les digo que es lo mismo, eh Si abren Sobres Ahora Vamos a ver ¿Qué lado escogen? ¿Derecho O izquierdo? Vamos a empezar Con el lado Izquierdo ¿Está bien? Vamos a abrir el primer sobre Vamos a ver Ok, vamos a A probar suerte A ver qué Qué obtenemos Vamos a ver Ay, no se quiere abrir Ahí está Vamos a probar suerte De seguro aquí viene Lucario Full Art Vamos a ver Ay, no se quiere abrir Listo Ok Vamos a dejar el código acá 3, 1, 2 Muy bien Vamos a A probar suerte Ok, viene Slaycott Un Kupchu Un Skorupi Un Eevee Un Patrat The Den Mountain Ring Whipping Ball Y Un Training Center Foil Se ve muy cool esta carta Y Jinx Ok Vamos a ir guardando Las cartas que me interesan por acá Y Todo esto lo devolvemos Por acá Vamos a seguir con el lado izquierdo Vamos a ver si tenemos suerte A ver El gimnasio que acabamos de obtener es muy bueno porque Le da Más vida a nuestros Pokémon Del Stage 1 And 2 Vamos a ver qué más tenemos por acá Ay, ya no sé si hice truco o no Bueno A ver Claferi Trapinch Un Skorupi Un Shelmet Un Mienfu Machok Un Whipping Ball Un Full Hell Un Eevee Reverse Oh, se ve cool esta carta, eh Se ve Cool Miren como brilla Y Oh Negalucario Yex Woo Bueno, nuestra primera carta Foil Ah, miren, se ve chulo este Este muchachón Vamos a ver si se puede apreciar mejor Miren esta preciosidad Con Rising Fist Como ataque Descarta una energía de tu oponente Activo Muy bien Muy buena carta Vamos a A meterla En En una Mica Estas cartas merecen Una mica Miren que preciosura Vamos a guardar esto por acá A ver Charmander Ahí te la encargo Ah Vamos a Abrir un segundo sobre Un tercer sobre, perdón Mientras guardo esto por acá Ok Muy bien Vamos a abrir esto Vamos a seguir probando suerte A ver que tenemos Mmm A ver Tenía duda de que sobresalió Megalucario Ah Creo que en un Tyrantum Vamos a ver si en En el sobre de Megalucario Sale algo especial Dos, tres Uno, dos Ok Vamos a A ver Electabuzz Ay perdón No se ve nada Aquí Ahora sí Electabuzz Lickitung Neubat Plus Trapinch Fall Hell Tyrant Y Vibrava Poliwrath Y Lifleon Miren este Poliwrath Se ve Se ve bonito No sé si se vaya a jugar este deck Pero se ve algo peligroso No sé si han visto ya el deck de ranas Está Algo Este Peligroso ¿No? Porque A ver si nos sale un Politoad Creo que es la carta que Que nos permite Este Eliminar Los ataques Con colorless Energy Vamos a ver Ay Ok Se abre este sobre Vamos a Hacer el truco Uno, dos Tres Uno, dos Muy bien Muy bien Muy bien Y empezamos Ay se ve un poco oscuro ¿No? Ya Este Slaycott Noibat Drowsy Patrat Scrumish Hitmonlee Una Corrina Otro Poliwr Y Shelmet O Magmortar Muy buena carta Muy muy buena carta Bueno Vamos a dejar esto por acá Y Esto vamos a regresarlo De donde venía Muy bien Vamos a abrir Esta otra Un sobre de Howlucha Alguien tiene Howlucha En su En su juego Es un buen Pokémon Para entrenar Aunque muchos No le dan La importancia Que se merece Vamos a ver Que más Viene En estos sobres Goblet Un Drowsy Un Claferi Un Pikachu Un Gotita Un Machok Otro Hitmonlee O una Un Training Center O un Glaceon Foil Se ve cool Y Oh My God Vieron lo que salió Muchachos Vean esto Vean esta Preciosidad Creo que Valió la pena Abrir esta Cajita Oh Vean esto Un Sismito Oh Por Dios Vean Vean Aparte Vean la textura O sea Es algo Genial Ojalá Que pudieran Verla Bueno Ay No puedo creerlo Un Sismito Full Art Y aparte Vean Bueno es que Lo Bueno lo Lo potencial de esta carta Es su primer ataque Wake and Punch Porque aparte de que Hace un daño de 30 Tu oponente no puede jugar Cartas de ítems El siguiente turno Yo creo que este va a ser un deck Que Se va a colocar en top O sea es algo Nadie lo va a dudar Que El deck de ranas va a ser algo genial Por lo mientras vamos a meter a nuestro amiguito Aquí en En nuestro Nuestra amica Wow Se ve genial esta carta Es lo que quería Bueno yo quería un Lucario Full Art O una Corrina Pero bueno No se desprecia un Sismito EX Full Art Y Se ve genial Bueno Charmander Aquí te encargo otro bebé Vamos a seguir en En la búsqueda de cartas Vamos a ver que Que viene Oh Un sismito Full Art Genial Genial Ok Vamos a seguir abriendo sobres Vamos a hacer el truco Ok Uno Dos Tres Uno Dos Wow Bueno Cuando menos ahorita Llevamos dos cartas Muy buenas Ah Pero Estas cartas ya no las puse en su lugar Ay perdón Estas van para acá Ahora si Electabuzz Goziza Makuhita Likitong Poliwag Joe Fossil Super Scabab Fossil Researcher Oh no es Kravki Y Flygon Órale muy buena Carta No sé si se vaya a jugar Algún deck de Flygon No creo Creo que no No tiene mucho esta carta Pero bueno Vamos a seguir Buscando sobres Ojalá y salga algo Mejor Un Lucario Yo quiero un Lucario Caray No me han salido Lucarios A un muchacho en la liga le salió un Lucario En su sobre Y la verdad me dio mucha envidia Porque yo quiero uno Desde cuando Vamos a ver si Logramos obtener un Lucario Todavía Skorupi Mienfu Magmar Shelmet Bellsprout Corrina Muy bien Un Cell Fossil Sparkling Rob O un Slaycott Rivers Y Un Silveon Muy bien Vamos a dejar estas cartas Por acá Vamos a seguir abriendo sobres Vamos a seguir Vamos a seguir Tenemos que obtener Más cartas Más cartas Vamos a ver si Obtenemos algo bueno Una, dos, tres Una, dos Ok Ay, perdón Golet Matchup Plusle Claferi Ibi Hitmonchan The Den Ay Este Mienchau Un Pathrat Rivers Y Oh, un Slayking Se ve Se ve cool la carta Se ve cool Bueno, vamos a dejarlo por acá Vamos Otro sobre Vamos, vamos, vamos Se nos acaba el tiempo De la primera parte Porque Vamos a dividir este video En dos partes Los invito para que nos acompañen A nuestra liga de Pokémon Estamos sobre Avenida Universidad 1900 En la delegación Coyoacán México, Distrito Federal Para que vengan a jugar con nosotros Todos los sábados Claferi Un Torchic Un Penchamp Matchup Makuhita Hitmonchan Asselgor Ay, perdón Me volvió una carta Poliwer Brilom Y un Hypno Bueno, nada mal Vamos a seguir Esculcando Bueno, como ven Ya no se cumplió la regla De mi amigo Abram Que decía que Los mejores cartes salían Hasta atrás de la caja ¿No? Ahorita estamos agarrando Puros sobres de enfrente Y Y Megalucario Y Y el Sismithod Full Art Salieron Casi, casi En los primeros sobres Vamos a ver Que viene por acá Vamos a guardar esto Un, dos, tres Uno, dos Y empezamos Makuhita Drowsy Drowsy Scraggly Bellsprout Mienfu Sail Fossil Watshaw Fighting Stadium Oh, un Blaziken Rivers Oh, y un Aurorus Oh, que bien Oh, este Esta carta me encanta De hecho, hace poco Estuve comprando Blaziken Y, vean Quería unos Rivers Ya tengo el segundo Rivers Gracias a Juan Y a mi amigo Julio Que me vendieron sus Blazikens Pero También quería unos Rivers Bueno, vamos a ver Vamos a abrir Otro sobre Nos da tiempo de otro sobre Vamos a ver Ok Un, dos, tres Uno, dos Y empezamos Goled Matchup Blossel Claferi Ebi Energy Switch Hitmontop Tool Retriever Bellsprout Rivers Y un Klawitzer Ok Bueno, nos alcanzan otro sobre Vamos a abrir El último, el último, el último Vamos Sí podemos, sí podemos Vamos, vamos, vamos Un, dos, tres Uno, dos Último sobre, último sobre Noibat Slaycott Patrat Electabuzz Claferi Battle Reporter Energy Switch Scrapkey Pulito Rivers Y un Glaceon Oh, Pulito Rivers Oh, se ve genial esta carta Y bueno muchachos Aquí vamos a dejar la primera parte De nuestro Unboxing Y Bueno, no unboxing No, no se le puede llamar unboxing Este Vamos a A continuar la La siguiente En el siguiente video Y porque todavía nos faltan El lado izquierdo Y el lado derecho Todavía no hemos abierto nada Del lado derecho Así que Nos vemos Y Vean estas preciosuras Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!